Sistema Quintanarroense de Comunicación Social Quintanarroense como tú Este lunes 25 de octubre, programa especial Día Naranja Hablaremos de las consecuencias de la violencia contra la mujer dentro del hogar Especialmente cuando hay hijos Charlaremos con Mayusa González Cagüich acerca de los intérpretes de víctimas de violencia Y tendremos noticias de los juicios recientes Buena música con excelentes temas creando conciencia E información interesante Este lunes 25 de octubre, programa especial Día Naranja Sistema Quintanarroense de Comunicación Social Quintanarroense como tú